El accionar de los agentes de la Policía Nacional Civil Delegación de Morazán no descansa, pues se preparan para ejecutar los planes antidelincuenciales para combatir la acción del crimen en los municipios de Chilán y Guatajiagua, de tal manera ser efectivas y en órdenes de capturas pendientes, donde figuran objetivos de interés. Nosotros continuamos con los planes antidelincuenciales, tenemos una planificación muy efectiva para los próximos días que estaremos realizando en los municipios vecinos de San Miguel, como es Yamabal y lo que es Guatajiagua, donde de alguna manera tenemos una presencia de estructuras criminales bastante significativa y hemos estado en coordinación con Fiscalía General de la República de acá del departamento, con el destacamento militar número 4, nuestro personal y apoyo de otras unidades, en el sentido que tenemos ese problema específicamente en estos municipios de lo que es la zona poniente, de lo que es el departamento de Morazán y en esos lugares vamos a realizar operaciones conjuntas. El oficial indicó que están doblando los patrullajes en los municipios con mayor índice de pandillas y donde radica los más buscados de Morazán. El tema, pues nosotros a través de inteligencia y a través de las unidades de investigación estamos haciendo la clasificación en cuanto a estas personas que tienen orden de captura y de los cuales pues estamos de alguna manera poniendo algún nivel de interés para poder capturar y haciendo las acciones correspondientes. Como les digo, en un par de días estaremos operando en estos lugares, en los cuales pues el objetivo primordial es capturar, digamos, a los más buscados de esta zona que son específicamente de los municipios de Guatagiagua y Amabal y el municipio de Chilanga. También incluimos a Concepción, Delicia de Concepción, también lo tenemos perfilado como uno de los municipios donde están residiendo últimamente. El inspector jefe indicó que CESAL espera de dar inicio próximamente a la búsqueda de los más buscados del departamento de Morazán, explicando que son alrededor de seis personas de objetivo de interés que aún están en la mira de la delegación. Con imágenes de Saúl Morales, Mayra Ramos, Noticiero TVM.